Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Fernández, soy guionista y director del cortometraje El Camino de Felipe. Les mando un fuerte saludo a todas las personas de la tercera muestra Independiente Audiovisual Jalisco. Espero que esta muestra sea tan complaciente y tan buena como las muestras anteriores. Espero nos podamos ver por allá. Si no, bueno, reciban un abrazo desde Ciudad Juárez, Chihuahua y el mejor de los éxitos.